¡Ay, ay, ay! ¿Dónde fuiste? Afirmate, afirmate Afirmate, afirmate ¡No, macho madre! ¿Estás bien? ¡No, macho madre! ¿Estás bien? Afirmate, mira ¿No te tiras para abajo? ¿Todavía no? Quizás cuando me tiro, hermano, yo me tiro ¡Mira, mira! ¡No, macho madre! ¡Celso! ¡Celso! ¿Estás bien o no? ¡Celso! 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 ¡Mamá, déjame! ¡Mamá, déjame! ¡Mamá! ¡Mamá, déjame! 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 ¡Suscríbete al canal!